Hola, quiero compartir con ustedes una extraordinaria noticia desde este lugar, el patio del federalismo, en el Senado de la República, justamente frente al escudo de mi querido Estado de Tlaxcala. Esta noticia extraordinaria tiene que ver con una mujer y con un pueblo extraordinario. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ha sido posicionada en la consulta de Morning Consult como la segunda líder con mayor respaldo en el mundo. Apenas hace un mes y días que ha tomado las riendas de nuestra nación, nuestra presidenta, y ya es considerada una de las líderes más importantes del mundo, solamente por debajo de Narendra Modi, el ministro de la India. Y quiero con ustedes compartir este momento tan importante que vive el mundo en transformación y también nuestro país, con estos dos liderazgos tan representativos y tan importantes con quien he tenido la oportunidad de coincidir. Desde México, quiero mandarle una felicitación a mi hermano espiritual Narendra Modi, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado cuando presidiendo el Senado de la República en la India, celebramos el encuentro de los parlamentos de los 20 países más importantes del mundo. Allí tuvimos la oportunidad de conocernos y él decidió declararme su hermana. Es la primera vez que el primer ministro de la India declara a una extranjera mujer su hermana espiritual. Desde entonces tengo una comunicación permanente con el primer ministro de la India, este líder tan importante de nuestro planeta. Y hoy, también desde el Senado de la República, quiero extender esta felicitación, mi reconocimiento, mi respeto, mi cariño y mi solidaridad a la doctora Claudia Sheinbaum, esta mujer extraordinaria con quien todos los días aprendo, a quien conozco desde hace aproximadamente 27 años en esta lucha de esta revolución pacífica que compartimos por México y por la democracia, con profundo amor a nuestro pueblo. Esta felicitación solidaria con nuestra presidenta y esta felicitación cariñosa y de respeto con el primer ministro de la India me hace ser un ser afortunado. Coincido con estos dos líderes mundiales y tengo una responsabilidad muy grande al asumir con respeto el ejemplo que dan al mundo de poner en el centro del ejercicio de la función pública el amor incondicional al pueblo, de justicia y sobre todo para los más pobres. Muchas gracias y felicidades a estos líderes mundiales.